Hello, o sea que como yo voy a brincar a ese charcote de río I don't like this This is hitting the spot so good right now What if we just stop for a minute and Uepa, que es la que hay Thanks Que es la que hay curillo Y bienvenidos a una aventura conmigo hoy En el tren urbano de Puerto Rico This might sound boring a muchos de ustedes Como que el tren urbano de Puerto Rico La de what the fuck, eso no es una aventura Pero siendo una persona que vivió en Nueva York Para los que no saben, yo pasé los últimos 15 años de mi vida viviendo en Nueva York New York City, o sea que el tren para mí es literalmente Like mi única forma de transportación por todos mis años en Nueva York Naturalmente cuando regrese a Puerto Rico Estoy súper curiosa de cómo es la experiencia Cómo son las estaciones Qué hay para hacer cuando uno se baja Y vamos a bajarnos en un par de estaciones So la misión de hoy es explorar el tren urbano Nos vamos a bajar en un par de sitios que encontré cosas que hacer A ver cómo es la experiencia Estoy curiosa Lo primero que hay que hacer es comprar una taquilla Diablo, me siento bien Dora the Explorer En Nueva York, cuando te vayas la casa Y vas para el tren, casi siempre tú vienes con tu vida en tu bolsillo Yo lo que tengo aquí es una botellita de agua Literalmente una botellita de agua porque hace una calor brutal hoy Ok, esto se parece idéntico al sistema de MTA de Nueva York Get a nuevo cartón Yo creo que vamos a ver si tienen el limited pass ¿Cuánto es por swipe? Personas de 60 a 64 años Yo, 75 chavos Yes Me angusté Llevo esperando que mi pass me cobró lo más seguro ¡Hola! ¡Hola! ¡Dame mi metro card! ¡Ay que calor! Me muero Creo que ya tengo panqueca ¡Mira que no me lo quiere dar! Estoy riendo esperando No creo que esto va a funcionar Ay 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 Vamos al señor Ok, so solamente cogen efectivo Cosas de Puerto Rico, mano Voy a intentarlo otra vez Esta vez con... Mister... Eeeeeee... ¡Hamilton! ¡Qué idiota! ¡Hamilton! Yo como que ¿dónde está? ¡Ah! No me diga que me lo debe dar 5 pesos en... ¡Ah! ¡Cialol! Yo no he visto uno de estos en yo no sé cuánto tiempo Ok Shh Gracias Al fin tenemos nuestro little metro card o tarjeta de tarifa para entrar Eso solo tomó como media hora Ahora estoy esperando el tren Se supone que venga cada 10 a 15 minutos Aquí estamos Just waiting Hace un frasquito por lo menos Puedes hacer una calor Primera impresión La estación... Bueno el tren no... No he visto el tren ya Pero la estación es súper limpia Estoy preocupada De cuánto limpio es en realidad Es una cosa buena Esperando el tren Ok, estamos adentro del tren Y en verdad Estoy muy imprescindible Estoy muy imprescindible Está súper limpio El tren se siente bien Smoove Hay aire Y ahora mismo hoy es sábado Obviamente no hay mucha gente Pero estoy en el último vagón también O sea que aquí usualmente no hay tanta gente O sea que aquí usualmente no hay tanta gente Pero... Y más o menos como 5 o 10 personas que se montaron en el tren Lo que es realmente imprescindible Porque Puerto Rico es una cultura de carros Todo el mundo guía Pero para llegar aquí Definitivamente tienes que guiar Y parquearte Al menos que tú ibas literalmente al lado del tren Y de lo que veo No hay muchas casas que están al lado del tren El tren siempre está como que en el medio de muchas carreteras Ok, llegamos a Coupei Que es la primera parada Donde encontré algo para hacer Vamos El tren urbano tiene total 16 paradas Que pasan por Bayamón, Guaynabo y San Juan En Bayamón hay 3 paradas Que está Bayamón, Deportivo y Jardines En Guaynabo creo que nada más hay una parada Que es Torrimal Y todas las demás paradas entran a San Juan Oh no! Ok En San Juan está Martínez Nadal La Loma San Francisco Medical Center Coupei Que es la que estamos aquí ahora mismo Río Piedra Universidad Piñero Dominic Roosevelt A Torrey Y la última parada Sagrado Corazón Aparentemente se supone Que la línea del tren urbano expandiera Entrando más hacia San Dulce Yendo para el condado Y entrando al viejo San Juan Y tener toda esa ruta completa del área metro Pero desafortunadamente No sé hace cuánto Pero hace un par de años Descontinuaron el plan de expandir el tren urbano Lo que es un poco triste Porque fue una experiencia muy agradable Y creo que veremos Ok Esto no es lo que estoy acostumbrada Bajando del tren Normalmente tú puedes bajarte del tren Y tú sabes exactamente dónde ir Y hay cosas que hacer Y hay gente Y hay sitios para los pedestres para caminar Estoy buscando el jardín botánico de la UPR Que es lo que encontré para hacer aquí en la parada de CUPAY Yo no quiero caminar en la autopista Entonces... ¿Qué hago? Oh, yo creo que si caminamos por aquí llegamos Vamos a probarlo No sé Ok, esto es... Una experiencia para los libros Mi primera vez caminando En las carreteras de Puerto Rico Esto se siente raro caminar Usualmente tú te parqueas y ahí mismo tú sales y estás donde tienes que ir Pero esto se siente raro Ok, esta es la carretera Y el jardín botánico está aquí O sea que como yo voy a brincar ese charcote de río Esa es la pregunta del día Ay, yo no sé Al menos que nada Pero tengo confianza en que lo vamos a encontrar A pies A pies Ay Tuve que entrar a un edificio a preguntar Si estéramos de río Porque en verdad que me empecé a friquear Porque lo que veo para allá es autopista Y no sé si hay como que carretera de peatones Pero me dijo que sí Hay que pasar el edificio El edificio grande Que es el centro de recursos del jardín Y espero que llegamos vivos al jardín No sé si es que el jardín botánico actualmente está allá o está acá ¿Esto es el camino? Ok, yo creo que literalmente Esto es el jardín botánico Pero... Ok Me cayó una gota de algo Yuc Esto no se siente bien Nada de hoy se siente bien No sé a qué llegamos pero... No me gusta esto No me gusta esto Ok, creo que estamos haciendo progres Veo... Civilización No autopista LLEGAMOS! Yo creo que este little walk fue como... 15, 20 minutos Pero... It's not worth it It's too hot Pero dije... Esa es la aventura de hoy, ¿verdad? Pero llegamos a... El jardín botánico de la UPR O la Universidad de Puerto Rico So... Hay un guardia seguridad en aquel baño Oh, gracias por dejarme usar el baño ¡Sorry! No quería decir bye, y le quería decir hola! Ok, llegamos al fin Al jardín botánico Este caminito no sé para dónde me lleva I feel like me está saliendo Wait, ¿es por aquí? Yo creo que es por aquí Oh, sí, esta parece como la verdad porque si no entramos al parking otra vez I am a total plant lover bueno, no siempre fui plant lover empecé a ser plant lover cuando empezó la pandemia y, like, I really appreciate plants now do you think this is the right way? it's too hot estoy todo sudado, mira esto que asquerosa estoy ok, déjame darle una broma a mi bodysuit estoy todo sudado, pero... shameless plug si no sabían, empecé una línea de ropa sostenible para mujeres hoy tengo puesto el Carleton bodysuit si, no, mire mi pancake, por favor, y mi sudadera porque it's not cute es ropa sostenible para mujeres super cómoda breathable porque, hello, obviamente estamos en Puerto Rico y esto es un bodysuit y me siento súper cómoda obviamente estoy sudada, pero eso es porque literalmente, it's like a hundred degrees hoy no me siento incómoda pero se hace cómoda so anyways si me quieren apoyar a mi y mi marca de ropa para mujeres neutrallighting.com es un pequeño proyecto que veo que estoy súper súper proud de y la ropa fue hecha con tela que es eco-friendly y todas las piezas fueron producidas en una fábrica ética eso fue muy importante para mí y diseñada en Puerto Rico, por cierto estoy confundida ¿Dónde vas de aquí? había un sign que decía que esto era un jardín bueno, técnicamente un jardín, ¿verdad? esto es lo que dice fui para allá y lo que veo es un monte entonces vamos para allá este jardín botánico un poquito diferente a los que yo he ido anteriormente a Puerto Rico esto es más como un hike, un bosquecito en realidad es muy muy bonito te sientes seguro en un hike no es como que un hike en el medio de la montaña que no sabes dónde vas a terminar y aquí van a cerrar ya como en 5 minutos yo creo que hasta aquí voy a llegar explorando este jardíncito pero estaría súper cool como que traer la pina para acá y hacer un little hike eso es si permite mascota mascota que I have a feeling that they might not pero nada pero nada, está súper bien esto en un día como que sin rush está nítido venir para acá vi unas muchachas que trajeron su sillas de playa y se sentaron debajo del árbol de ese iba a leer un libro eso es algo que es como que la cosa de la niña o como la cosa de la niña y eso es algo que yo siempre he querido como que solo ir a la naturaleza y leer un libro pero usualmente solo caí se llamo pero díganme sus libros te recomendaciones para leer quiero un libro que sea fácil de leer en el sentido que me lleven una historia en un cuento estoy contemplando leer The Game of Thrones books porque estoy loca por ver el show pero también como a mí me gusta mucho como que esos libros así kind of sci-fi interesting story type fantasía para como que irme en una imaginación brutal pero ya I'm intrigued para sus libros sus recomendaciones de libros usualmente yo leo muchos libros de self-help y personal development pero quiero algo como que más chill pues ya aquí hay mucha mucha naturaleza y nos vamos para la próxima parada terminamos el jardín botánico estuvo super fun estuvo cute la verdad es que la experiencia completa es para gastar ahí como que un día con calma ahora para la parte buena bueno la parte buena no es ahora tenemos que caminar otra vez para el tren para regresar pensé en tomar un uber pero yo creo que we have to just do the full experience today y caminar otra vez para el tren que desde el jardín botánico hacia el tren de coupe y a la parada de coupe y son 15 minutos I'm just keeping in mind esta caminadita este caminito es going to be worth it porque vamos para lo mejor vamos para lo mejor ahora que es para saltar ok de vuelta al tren otra vez eso es so weird que estoy en puerto rico tengo un carro y tuve que esperar 15 minutos para montarme en el tren otra vez pero fue una memoria nítida ahora vamos para la próxima parada que es comida lo que he estado esperando todo el día tengo que decir estoy super impressed de todas las estaciones tienen como que un vibe muy bien moderno ok nos bajamos en la parada Roosevelt porque encontré un restaurante colombiano a mí me encanta de todas las comidas y en puerto rico no he probado mucha variedad de comunidad étnica de otros países y cuando vi comida colombiana dije y ahora vamos para el dilema de buscar cómo llegar a ir a pies por lo menos este sitio está al ladito del tren creo que es para allá eso era lo que yo quería una bandeja paisa este es el buen lugar ok terminamos en este sitio que se llama el rincón colombiano queda en san juan está súper lívido tiene un vibe super cool pero tiene música en vivo después de todo lo que también estoy ready para comer esto esto es una bebida típica colombiana que tiene soda colombiana y cerveza todo corona y la soda colombiana literalmente se llama colombiana oh my god oh my god sabes si mezclaras una marta con una cerveza sabes riquisima si no eres una persona de cerveza y te gusta la marta porque lo que quería decir era si no te encanta la cerveza y te gusta el sabor de la marta es una buena combinación para como que cover up the beer taste pero si te gusta la cerveza y te gusta la marta y eso soy yo oh my god this is so good yo he pedido la bandeja paisa he tenido ganas de comer esto desde que lo vi en el menú tenemos carne molida chicharrón bistec amarillo y un cachito de arepa vamos a probar la carne molida con el arroz que es interesante una pequeña hibia un cachito de harina mmm ok esto va a ser difícil de picar como si lo hago esto? eso es como lo hago mmm un cachito de harina, un cachito de harina, un cachito de harina, un cachito de harina un poquito el bistec este está en el spot muy bien ahora mismo Arepa de pollo Esto nada más 5 de 5 plátano Arepa de carne Estoy muy feliz ahora Riquísimo Dame un break que me voy a dejar tal ahora, ¿ok? 5 de 5 plátano todo Ok, bye Voy a explotar Ok Hoy estuvo bien interesante Estoy bien cansada Caminé mucho Me dan las patas Encuentro todo esto del tren Muy interesante en el sentido de que La idea del tren fue buena Pero la ejecución de los sitios donde para Could have been better Creo que esto sería perfecto Para alguien que quiere ir para los sitios como el Choliceo Y también como que hay estaciones Hay una estación que es Universidad Que te lleva a la UPR Y te deja ahí mismo O sea que eso es súper conveniente O al menos que trabajas como que literalmente A 5 minutos de donde está el tren Creo que es tan worth Pero de que yo me montaría otra vez en el tren Lo dudo Esto fue una experiencia bien interesante Definitivamente bien diferente A como es el sistema del tren Por ejemplo en Nueva York Que es súper súper Más Masivamente Extensivamente Grande Y llega a mucho más sitios Pero creo que la idea Estuvo cool Pero it would be nice Si el tren pudiera pasar por toda la isla O sea que como que poder hacer paradas En todos sitios de la isla Y ya Creo que esto fue interesante Para probar Tengo una gente Era tan brutal ahora mismo ¡Mi comida, baby! Y ya Hasta aquí llegamos con El experimento La aventura El vlog de hoy Espero que lo hayan disfrutado No te olvides que te quiero un cojones Y Y Y Y Y Y Y ¿Qué es tu opinión? Y Y Saber la opinión de ustedes De los que viven aquí Y Anyways Ahora sí No te olvides que te quiero un cojones Y te veré En mi próximo video ¡Chau! ¡Chau!